Vamos a jugar, les cuento que hoy viene Baila Testa, la rompe, muy calentosa la banda que está preparándose ahí. ¿Y sabe quién está allá? El que hoy se va a comer una zapali, Tito Esperanza. ¡Qué verga! Recuerden, perdón, le quiero decir algo a la gente y voy a arrancar a jugar. Si escuchas lo que Gato dice es que están locos, porque supuestamente la persona loca es la que escucha. Sí, por telepatía. Yo algo escuché. Los pensamientos. Si vos me escuchás, si vos me escuchás. Entiendo, pero si puede decir que vas a jugar. Escuchame, no entendí, ¿qué parís se me va a comer? Y te va a agarrar la masa, te va a matar. No, va, está bien. Todo el día va a tatear, no está. Una gallina parece. Parece un pacto. Juego nuevo, combate, sin chaga cuántica. Sí, señor. Esto, a vos que estás en tu casa, porque en las semanas me dicen, ¿cómo los veo? Qué buena onda. Te va a gustar. Es un juego que jugaba tu papá, tu tío, tu abuelo y nosotros. Oh, ya. Esto es, ¿a cuántos duelos, jefe? A cinco duelos y jugamos por diez puntos. El primero es Congo versus Cristianu. Hay que hacer fuerza y hay que hacer equilibrio. Esto es... ¿Qué es? ¡Combate! Ay, me costó muchísimo. Qué bueno, no importa. No, Congo, ¿qué hace? ¿Qué pasó? No entendí. No entendí. Momento, momento. Cristian quiso ser una jugarreza, me parece, ¿no? Venga más para acá, Congo. La regla era que el que se quedaba sin soga también perdía, además de caer. Eso es correcto. Momento. Calma, por favor. Quiero ver las imágenes. A ver, ¿qué ocurrió primero? A ver, por favor, si el señor Cristian no se quedó sin soga o el señor Congo tocó la pastilla con las manos. Igual quiero decirle algo. Cristian tiene cara de acepto la derrota. Ah, no, no, no. Vamos a ver las imágenes. ¿Qué le parece el señor Álvarez? No, a mí me parece bárbaro. Aquí la vemos. Dale. No lo entendí, pero nadie hizo fuerza. El señor Congo toca la pastilla con las manos. Pero, momento, no he terminado, no he terminado. Eso sucede porque el señor Cristian U largó la soga. Por lo tanto, punto para el equipo verde. ¡Punto para el equipo verde! ¿Te digo algo, Pollo? Era el cuco, Cristian, para este juego. Venía ganando todo, no sé qué quizás. ¿Qué pasó? Es que la regla se explicó esto. Jefe, la verdad que digo, yo recién abranco en la generación, pero... Es como que ya los huevos de Pascua se me rompieron, porque... Ya tan pronto. Pero de verdad, lo digo hoy. Lo esperó ni hasta mañana. Permítame un segundo, jefe. Uno viene, entrena, se pone ahí, se moja, sale, se lastima la mano. Y cuando... ¿Algo más? O sea, algo más al haber dubiado me van a escuchar y tratamos de resolverlo. Hable, hable, señor U. Bueno. Lo escuchamos. Entonces digo, si pasa esto y usted no tiene una consideración, digo, Congo es un jugador extraordinario, pero si usted no tiene una consideración justa, me parece que estamos al pedo ahí sentados. Estamos... La boca, señor U. Mi consideración son las reglas, señor, y usted infligió una de ellas. Sí, sí, sí. Reglas que usted las... ¡Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más! ¡Vení, vení, vení, vení! Cristian, vení, que te quiero decir algo, Cristian, vení un segundito. Vení un segundito, vení, por favor. No, yo se te entendí, pero escuchá. Miráme, mírenme a los ojos todos, ¿eh? Mirá, Cristian, miráme a mí, miráme. ¡Vámonos! ¡No, pará, pará! Yo quiero decir algo, como yo soy del 9, te clavo de 0 a 24 horas toda la programación de nuevo. Yo no la duro más, yo miro toda la tele del 9. Todo del 9, todo el día. Y me clavé confrontados y te engancharon con una participante... ¡Uh, compañero! O sea, vamos y más adelante va a hablar, pero hágase cargo de esto, recoja este guante, amigo, ¿eh? Porque yo lo vi con una chica de combate que después me va a decir el nombre. Es rubia. Yo pensé que en la vida, en vez de cosechar amigos, estoy cosechando enemigos. No, no, seguimos siendo amigos, Pedro. Gracias. 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 No te enojé, Cristian. Me parece que era como en el aquabox, o sea, si uno pega y el uno se cae, el otro se tiene que quedar bien parado, porque si el otro se cae afuera de la pileta también, se volvió a hacer el duelo. No, señor Payo. Es otro juego. Es el primero que pierde, pierde. Y tiene otras reglas. Ah, entonces si yo tironeo fuerte y me caigo al agua, aunque el otro soltó la soga... Si caen los dos por cosas independientes, se juega nuevamente. Pero aquí fue porque el señor U infringió una regla. Vos sabés que no entendí nada. ¿El Kongo también tocó con la mano? Por consecuencia de infringir la regla por parte del señor U, el señor Kongo cae. No fue por otra cosa. Ya está. No es el coso de Susana, viste, que viene la gente a hablar. Bueno, uy, qué duelo. Pará, pará, alquilaba al cone, alquilaba al cone. El duelo de esta generación y del anterior. Las dos mujeres guerreras de combate. Una es la capitana del equipo verde, estoy hablando de Micahela Biciconte. La otra es la capitana del equipo rojo tierra. De Paula Pueblo. Sí, señor. Muchas generaciones. Y hoy, este duelo es uno más de tantos. Sí. Y esto es... Combate. Ahí va. Tira, ahí. Se cae. ¡No! Punta para el equipo verde. No me dejó de ni... No, no hubo relato. Ganó, Micah cayó. Micahela empezó a tirar, tirar, tirar. La llamamos a Pau, por favor, que venga Paula. Te digo, Pollo, que en la previa era favorito del equipo rojo. El grupo era Cristian U. Y todo empezó así. Mirá. Pau, ¿puede venir un segundito, Paula? No sé qué pasa. Pau, 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 un segundito, por favor. ¿Sabés qué? Te voy a decir una cosa. Sí, está enojada Paula. No, Paula... ¿Qué pasó? Cortá, por favor. Garry. Corcho. Garry. Te voy a decir algo. Bueno, Pau, recién viste el duelo. Pero hay algo... Bueno, me acaba de contar la producción, yo no sabía. Pero también uno conoce. A las personas transparentes, como es el caso de Paula, cuando le sucede algo, le cuesta... ¿Viste cómo te cuesta decir? No me sale mentir. Bueno, claramente está mal Paula. Ahora lo voy a hablar con ella. Pero lo digo por lo que me contaron y se te nota, digamos. Como se te nota, no es la misma cara de siempre. Y tiene que ver con que, lo voy a contar, con que minutos antes del programa tuvieron una discusión. Después vas a decir si lo querés contar o no, Paula, porque es su vida con Nacho. ¿Me equivoco, Pau? No, estuvimos hablando. La verdad es que no voy a hablar del tema porque no me hace bien. Nada. Él sabe que yo lo adoro un montón. Podemos tener encuentros y podemos tener intercambios de opiniones o pensamos diferente. Pero la realidad es que el equipo no está bien. Más allá de mi capitanía o no mi capitanía, parece como que está maldecido. ¿Viste? El ser capitana en el rojo parece que es algo malo, es algo negativo. ¿Por qué decís eso? No, porque, no sé, siempre es... No sé, como que ser capitana te hace como que la gente te vea de otra manera. Vos al ser capitana me tendrías que haber defendido en tal o cual cosa. La verdad es que yo no sé, la gente me eligió para ser capitana. Yo ni siquiera lo pedí. Dejé que la gente elija por sí sola. Y la verdad es que yo hice un montón de cosas por el rojo sin ser capitana desde la temporada pasada. Les dije las reglas, les digo que lleguen temprano, me preocupo por el equipo. No sé, juego para el rojo al 100%. Me puede salir bien, me puede salir mal, pero no lo hago por ser capitana. Lo hago porque me encanta ser del rojo. Soy una jugadora que siempre la peleó en el rojo. Siempre estuve nominada, no gané ninguna nominación. O sea, no gané ninguna generación. No sé, me siento como... No me siento bien. La verdad que no me siento bien. Pero no importa, eso se va a solucionar. Supongo que hablando se va a solucionar. Bueno, perdón, Pau. Si te hace mal, no hables más. Pero, Nacho, vos querés contar qué pasó o agregar algo a lo que dijo Paula. No, nada. Pau es excelente como capitana. Se lo merecía. La luchó toda la temporada pasada para ser capitana. No quiero que inventen fuego donde no lo hay. Porque con Pau podemos llegar a hablar de algunas que otras cosas, pero de ahí a pelearnos jamás. Así que no inventen cosas. Nada, es que ella está nerviosa porque es capitana y siente que tiene muchas responsabilidades. Obviamente, todos nosotros le ponemos más responsabilidades a ella, ¿viste? Sin querer, obviamente, sin darnos cuenta porque es la capitana y también buscamos agosijarnos sobre ella. Pero, nada, ella lo va a hacer bien porque ella es capitana sin serlo. Así que está perfecto. Tengo una pregunta, Nacho. Vos recién decías que no quiero que inventen cosas. Claramente te referís a lo que está pasando acá. No, lo que dijimos recién es, ahora vos me corregís si dijimos otra cosa, que habían hablado, que habían discutido, no que habían peleado. ¿Eso es real? Que hablaron, lo dijo ella, no que habían peleado. No, sí, hablamos porque yo le había dicho el juez que me había puesto mal, me había ofendido porque yo no había visto qué pasó cuando me echaron del programa. ¿Querés aclarar eso? Es un buen momento para que aclare eso porque es algo que quería hacer. Porque yo también lo seguí en las redes sociales a Nacho cuando uno de tus fanáticos puso que te fuiste. No, no fui, me echaron y de paso cuento que sí, que la producción me dice que lo diga, que sí, que lo invitaron por lo que creen que tuvo un gesto malo de maleducado, eso es lo que dicen, por eso lo invitaron a irse, sí, eso es verdad, y vos lo aclaraste, así que si querés también lo podés aclarar vos. No, obvio, obvio que ya está hablado, ya la producción me dijo que iban a aclarar que yo no me fui por mi cuenta, que me habían echado. Si vos volviste, perdón que te interrumpa tanto, volviste y te pidieron que te vayas. Claro, yo había vuelto y me pidieron que me vaya, pero claro, como que iba y venía todo el tiempo, pero no, y en base a esto yo le había dicho a Pau el jueves, en realidad le había dicho a Payo, que me había ofendido porque, nada, yo al principio había visto que Pau dijo que se ponía mi camiseta y le mandó un mensaje diciéndole gracias, y después estaba viendo en Twitter y que me había, como que había pedido por Payo, y como que me había puesto mal, porque dije, o sea, yo me venía esforzando todas las temporadas para tratar de tener un nivel lo más cercano posible a Payo, que es el mejor, obvio, y como que sentía que no me estaban valorando. Después Pau me vino y me habló y me comentó que, nada, se le escapó sin querer, ella no tuvo la intención de decirlo, y como que arreglamos las cosas. Por eso es que, nada, y hoy como que resurgió por ahí el tema, pero nada más que eso, obviamente yo también dije mil millones de cosas en tele y me arrepentí después, o sea, sin intención, porque también la tele misma por ahí te lleva a decirlo. Ella no tiene la culpa, está presionada porque es capitana, y nada, después le mandé un mensaje que no se tiene que preocupar y que tiene que disfrutar la capitanía, y que no tiene que pensar que ella tiene que estar nominada, no se lo merece porque hizo todo el esfuerzo, por eso la gente la eligió como capitana, y no se merece estar nominada a ella, así que nada, o sea, nosotros tenemos que estar nominados. A ver, quiero mostrar el tuit y después seguimos, y si hay una realidad, que es lo que están demostrando, se quieren los chicos. Dice... Dice el tuit, señor Álvarez, Nacho quería que Cristian U sea el capitán, corta. ¿Quién dice? El combate es una masa, dice Aguante Pedro. ¿Quién dice? Ah, pero no es ninguno de los chicos, uno de los fanales. No, claro que no. Ah, está bueno, pero en tal efecto hay que preguntarle a Nacho. Si se fijan, o sea, en vez de antes de mandar ese tuit, si se fijan en mi Twitter, cuando Cris pidió ser capitán, yo en ningún momento puse que voten a Cristian, y cuando Pau pidió ser capitana, yo puse que voten a Pau, siempre que pedí que voten a Pau. Y en este momento, como nadie... No, 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 no es en contra tuya, Cris. Como nadie, nadie... Pero para, para, si van a hablar, hablen las cosas como son, porque yo nunca pedí ser capitán. Todos me vinieron a decir, queremos que sea capitán, y después nadie me votó, nadie me pidió, salvo dos personas que fueron las que menos me esperaban. Así que, si van a hablar acá, las cosas las hablan de frente, si no, chicos, jueguen el hito. Uy, para, si ahora se calentó Cris también. Bueno. La discusión no era esa. O sea, sí, el tema, lo que pasó en el tema de la nominación es que yo también le pregunté a producción qué había pasado ese día, me habían dado una versión totalmente diferente a la que me contó después Nacho. ¿Qué te dieron? ¿Me contás? No, lo de la falta del respeto, que se fue porque quiso, y mi enojo fue hacia Nacho, se lo dije, estaba enojada también ese día con él, porque no tenía que estar nominado con Pau, porque los dos son muy fuertes en el teléfono, y me parecía como que estaba equivocado en su manera de actuar. Después cuando hablé con él, y él me contó su versión, le dije, perdoname, a mí me habían dicho otra cosa, le dije, si no, obviamente hubiese actuado de una manera diferente. Ah, ok, pará, fue una especie de teléfono de compuesto. Y acá, lo cierto, lo bueno de todo esto, es que tanto Nacho como Paula están hablando, digamos, cada uno va a expresar sus cosas, y están bajando, están bajando un cambio, que capaz ya estaba abajo, digo, pero le están contando a la gente su verdad. Vamos a recordar lo que pasaba ese día, y seguimos con los chicos, y le vamos a dar fin a este tema, porque van a hablar ellos dos, y porque claramente se quieren. ¿Cómo? No sé por qué sacaron este tema, si ni siquiera, o sea, no pasa nada. O sea, están inventando algo para que, no sé, realmente buscar una idea en algún lado donde no la hay. No, no, bueno, vamos a ver el tape y después lo vemos. Después seguimos hablando. Dale, vamos a ver. No puedo jugar, jefe, me están, se ven en las cámaras que me están golpeando entre Cristian y Nacho mucho. Me tiraron contra la pantalla. No, no, claramente, chicos, no vale empujar. Apenas arranca el jólido, Ramiro, cuidado con el tatuaje, me empieza a raspar el tatuaje cuando me quiere pasar. ¿Qué es tu tatuaje? Nacho, ¿qué querés que haga? Me siento un poco también, viste, porque fue conmigo un poco la pelea, pero yo no estaba discutiendo con él directamente, eran los dos, Cristian y Nacho. Voy a revisar mi fallo entonces, a través de observar estas imágenes, el que queda eliminado es el señor Cristian U. No hubiera empujado, señor U. ¿Pero quién empuqué? He visto las imágenes. Señor U, por favor. Espero que ahora chequee siempre lo mismo, ¿eh? Usted no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer o no, señor. Jefe, seguir ganando de putos al verde. 1.500 veces nos comimos perder, y ahora acá Ramiro llorisquea para que lo vuelvan a hacer jugar. Acá está mirando todo lo que pasó, ¿entendés? Acá estaba jugando Ramiro antes, nadie lo estaba empujando, y saltamos a la lana, y él perdió. Y lo sacaron a Cristian. Se hacen todos los tontos, se hacen todos los tontos. Consulte a su médico, señor. No, jefe, si querés que te respete, respetame vos también. No hablaba con usted el señor Nayar. Ya había terminado ese tema, y creo que no tuvo que haber seguido con esa discusión. Son reacciones que tenemos todos acá, porque se vive todo a flor de piel. Me parece que somos todas buenas personas. Nacho, si reaccionó es como reaccionó, es porque está defendiendo a muerte a sus compañeros, a su equipo, y no quiere que se vaya nadie. Si no, no reacciona así, Nacho. Nacho abandonó el estudio, le comentamos a la gente después de las lianas musicales. El señor Nacho Nayar está nominado debido a la intolerable falta de respeto que ha tenido con la producción delante y detrás de cámara. Me nominan injustamente. Cuando dijeron que yo abandoné el estudio, a mí me dijeron que me vaya del estudio, que no vuelva al estudio. Es normal que en un programa que es un reality de competencia, los participantes tengan esa verborragia de por ahí mostrar sus emociones cuando consideran que algo es injusto, porque uno está peleando y luchando para que su equipo sea la campeón. Pero no considero que falté el respeto a nadie, así que no sé por qué le mienten a la gente diciendo que yo fui respetuoso y que abandoné el estudio cuando ninguna de las dos cosas fueron así. Bueno, acá hay una realidad. Nacho se expresa y combate lo muestra. Está mostrando, imaginate que un programa que quiere ocultar algo no va a mostrar que alguien dice que son unos mentirosos, me parece a mí. Nacho se está pudiendo expresar, Paula también por otra cosa. Y te voy a dar la posibilidad de que digas lo que quieras, Nacho, digamos, tu punto final. Te conozco hace mucho tiempo y te veo recontra enojado. ¿Estás enojado de la otra vez? Sí, Nacho. ¿Estás enojado? ¿O te pasa algo o estás enojado? En realidad me molesta que, o sea, que están haciendo esta situación con Pau. Lo demás, de lo otro, podría hablar tranquilamente, pero esto que están inventando con Pau es como que... Ya lo bajaste vos. Te preguntamos, te preguntamos. Yo entiendo que ya lo bajé, pero me molesta la intención, ¿entendés? De buscar cosas donde no las hay. Pero te hago una pregunta. ¿Esto es un programa de reality más allá de juego? Sí, obviamente. Si sucede algo, lo contamos y el protagonista, que en este caso sos vos, y ella viene y dicen, no, no pasó nada. Y fin de la historia. La verdad que sucede eso. Ustedes tienen la posibilidad de expresarse. Pero claro, yo repudio la intención de buscar si sabiendo que no las hay. Está bien, Nachito. Lo que yo te quiero decir es que después viene... A ver, es un programa de cuatro horas. Después venís a tocar con Paki Lemon y te gusta. O sea, hay cosas que te van a gustar y cosas que no. Como a mí también hay juegos que me gusta conducir y juegos que no. Es parte de la realidad. Y lo que está pasando acá es vos decís, mirá, todo bien, no me gustó. Fin, y hablás y decís lo que querés. Lo que pasa es que yo me pongo un poco en los zapatos de Nacho y digo, viene golpeado de la otra generación, esta generación también. Está un poco sensible con respecto a las decisiones del jefe y cómo el jefe se expresó a la persona de Nacho, digamos, en varias oportunidades. Entonces creo que él está un poco saturado de todo eso también, de que siempre ser el culpable de todo lo que pasa. O sea, que vos decís que... O sea, así como el jefe en su momento dijo, para mí nos faltó el respeto, vos, Nacho, pensás lo mismo, que el jefe te falta el respeto a vos. El jefe dijo consulte con su médico ahí. Eso yo lo acabo de escuchar de vuelta. Disculpame, señor Nayar, eso no se lo decía usted, eso iba dirigido al señor conductor del programa. No encuentro la razón de por qué le dijo eso igual, pero no importa. No tiene por qué encontrarla ni tiene por qué explicarle la razón. No pasa nada. Era un diálogo con el conductor. No pasa nada. Por eso se lo expliqué en el momento, señor Nayar. Igualmente recién revieron las imágenes todo y se vieron que en ningún momento faltó el respeto a nadie, así que no sé por qué dicen eso. Bueno, acá está planteado, digamos. Nacho, banca su postura, sí, jefe día. Le quiero decir, disculpe que lo interrumpa, señor Álvarez, le quiero decir al señor Nayar y a la gente que nos está mirando y escuchando que la falta de respeto del señor Nayar por la que decidí la sanción que tomé no fue exactamente por lo que ocurrió delante de cámara, sino fue por la actitud que el señor Nayar tuvo con el equipo de producción detrás de cámara. ¿Y qué actitud tuvo? La gente quiere saber, jefe. De falta de respeto. ¿Vos está de acuerdo con eso, Nacho? A ver, Pau. Muy maleducado y con epítetos hacia las personas que trabajan irreproducibles. Bueno, jefe, con respecto a eso hubo otros participantes que se refirieron a otras personas de la producción de la misma manera y no se tomaron las mismas medidas. Por eso estamos todos como un poco sensibles y enojados porque depende a quién uno se dirige mal o bien la sanción. Y me parece que hubo en otras ocasiones donde sí hubo participantes que fueron maleducados y no hubo sanción. Parezco el mensajero del diablo, pero vos crees que la producción y el jefe en este caso no aplica con la misma vara depende del participante. A mí me parece que estábamos todos sobresaltados tanto Nacho como la producción y la decisión que se tomó en ese momento el día de hoy no se tomaría si todos hubiésemos hablado y estuviésemos más tranquilos. Simplemente eso, me parece que no era para tanto lo que había pasado, no era la primera vez que pasaba y a otros participantes no se los penalizó. Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo la gente de las redes sociales a ver. Claro que sí, señor Alvarela. La gente está escribiendo y dice Carlos, hasta Alan fue mejor capitán que Paula. Hashtag combate es una masa. Bueno, bueno, pará, 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 pará. Pará, pará. Voy a decir algo, esperá, esperá, esperá. Y vienen visitas. No, pero espere, espere, espere. No me invada al todo. ¿Quién decide? ¿Quién decide? Respeto todos los tweets, pero la verdad que hay 150.000 tweets, se pone, ponemos algunos, es así. Esperá, Paulete, esperá porque es en tu defensa. Digamos, en tu defensa y en la de Alan. Lo cierto es que, bueno, la gente se aprecia a las redes sociales. Obviamente va a haber un montón que están a favor de Paula, un montón que están a favor de Alan, un montón que están a favor de Nacho. A ver, dame otro tweet, dame otro tweet. Dice Paula es la mejor capitana, deja el alma por el equipo y cada juego. Los rojitos votamos por ella porque se lo merece, dice Paula Capitana. Claro, esto sucede en las redes sociales, cada uno tira para su lado, obviamente algunos, sí, Nacho. Te cuento que, o sea, capitán no es ser capitán adelante de la cámara, nada más. Paula nos está diciendo, de hecho hoy me retó porque casi llego tarde y son esas cosas también ser capitán, fijarse si llegamos tarde, si traemos las cosas y traemos las protecciones para entrenar, si entrenamos y en todo eso, eso no se ve. Entonces me gustaría que eso también se lo recalquen a Pau porque eso también hace su esfuerzo para que lo vean y no se lo están recalcando. A ver, alguien que también tiene sangre de capitán y lo ha sido, también quiere hablar, claramente el abrazo demuestra para dónde va. Es que acá, bueno, Paulita es muy querida en combate por ambos colores, es difícil soltarle la mano a Paula y además tiene una semana de capitán, che, vamos, banquémosla. No importa, digo, esto puede ser como ha pasado en la selección tantas veces, con tantos jugadores que son estrellas y no bancan al capitán, no lo ayudan, entonces me parece que el capitán solo no puede jugar. Entonces me parece que somos un equipo, hay que bancarla, quién mejor que ella que está de la primer generación bancándola y sobre todo, ¿sabés lo que tiene esta nena? Que no tiene ninguno de nosotros, 100% de valores, esta nena. Hoy lo hablamos, hoy lo hablamos. Entonces te lo digo yo que soy un pibe que me crié, nada, pateando bastante, esta piba no me falló nunca y nada, por eso digo, creo que esa es la única que si hoy tiene la capitánía la apoyo como loco. Muy bien, eso lo va a decidir, respondo a esto, ¿qué pasó entre Nacho y Paula? Nada, ahí se están abrazando, no ha pasado nada, a ver, una charla como Laurita y yo tenemos, como Contito tenemos, gracias, se las tomaron. Vamos a seguir jugando señor y le cuento que el equipo verde tiene match point para ganar este juego. Match point, Alan versus Damián, dos grosos, dos grandotes, esto es combate. Ahí va, a ver, ahí pasó Damián, punto para el equipo rojo, cayó Damián y chau el match point, y chau el match point, ¿qué pasó? Atención porque Alan, cuando le llegó un tuit el tipo reaccionó, dijo, ay titito, jefe, ¿cómo es el hashtag del día de hoy? Es hashtag combate es una masa. Jefe, sí, dígame, ¿qué hora es? Son las 20.42 o'clock y le muestro esta replay, ¿qué le parece? A ver qué sucede, ahí, me parece que poca, poca, se tenía para Damián, Bueno, a ver, ¿último duelo o no? Nos quedan dos más. No, no, señor, quedan dos más todavía. Juli versus Flor Moyano. A ver, ¿qué pasa? Ay, tengo una gana de contar lo de Juli y yo. Y recuerde que hay match point para el equipo verde. Esto es... que es hoyo. Combate. Bueno, ahí va, Juli tira, Flor tira, Max Wall para el equipo verde. Max Wall para el equipo verde. Buena base de sustento tienen las dos. Baja en el centro de la verdad. bajando la cola y flexionando las piernas. Sí, me copa este juego, me copa este juego. ¡Uy, pisó! ¡Ay, se armó, se armó, se armó, se armó, se armó. No, mire lo que es esto, mire lo que es esto. Es Pellegrini 2-2-2, viste, cuando vas a pelear la multa. Mirá lo que es. Apoyo... Ay, ¿cómo? La rodilla apoyó. Juli ahí dice, en la remera dice Juli. No, bueno, pará. No, bueno, te cuento. Apoyo Juli la rodilla y no valía, así que nada, eso. Vamos a ver las imágenes, por favor, en esta replay. En otro momento también, o sea, cuando se fue el pie para atrás, estoy hablando yo, gracias. Mirá, me da la replay. Cuando Flor en un momento va para atrás, toca el pie atrás de la pastilla en el agua. Pero por el movimiento, por el movimiento de Juli, igual que Congo. Vamos a ver la replay, estamos viendo la replay. Juli sigue ahí, como que hay que jugar de vuelta. Y jefe, ¿qué bolón que Payo, perdón, que dijo, no lo hemos escuchado? Nada, que cuando, digamos, en un momento que también Flor está tironeando, toca el pie con el agua atrás. Ah, ok. Y Congo, y Congo. Y Congo a Cota. Para ahí están los capitanes. Ahora Congo a Cota. Venga a hablar. ¿Qué querés? No llega a tocar el agua, sino que se le sale el pie de la pastilla, pero no toque el agua. O sea que vale. Ok. No, claro que ocurre eso. Le voy a explicar, primero, que toque con el pie el agua no es una prohibición de este juego. Punto número uno. Que toque la rodilla en la pastilla sí es una prohibición de este juego. Por lo tanto, señor, punto. Y juego para el equipo verde. ¡Viene Julieta! ¡Viene Julieta!